Buenos días, chicos. Bueno, buenas tardes porque ya son las 12. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Por acá saludándolos y pensando qué vamos a hacer el día de hoy. Porque a veces hay que pensarla. Y especialmente ahorita, que justamente estaba hablando ahorita con mi mamá de eso, de que como uno está cansado, o sea, como que tienes sueño, estás cansado, como que la cabeza no te da de pensar, ¿verdad? Y así ando, chicos. Y así ando y así vamos a andar por unas 10 semanas. Pero miren, me acaba de decir Peter que se va a venir otro huracán. Ya saben que estamos en temporada de huracanes. Entonces, según se viene, lo bueno es que nosotros estamos como en el centro, ¿verdad? En el centro porque es una hora de Orlando y es una hora de Tampa. Entonces, como tal, no siempre llega aquí. Una vez llegó directo y fue el huracán, un huracán fuerte. Ahorita no me acuerdo. Llegó bien, bien fuerte acá. Que fue chistoso porque según iba a ir era para Orlando y se desvió para acá. Y nosotros justamente nos vinimos para acá a quedarnos acá con mi suegro. Porque que según aquí no iba a pegar tan fuerte. Y terminó pegando esa cosa acá horrible. Pero sí, ahorita estaba goteando. Creo que va a llover. Por eso, bueno, no está llovinando ahorita. Por eso ven esto súper oscuro. Miren, les quería comentar que si se han dado cuenta que mis uñas me han durado así, hechas. Y miren que sí, miren. Miren lo que me ha crecido. Pero la cosa es que lo que estoy haciendo es que cuando se me pela una, voy y me la hago. Y por eso ven, miren. Tengo aquí esto. Tengo aquí mi máquina. Es más, yo dije, ¿sabes qué? La voy a dejar aquí para que tanto me la llevo. O sea, casi que todos los días me estoy retocando, me la estoy haciendo. Porque, sí, o sea, para tenerlas ahí, ¿saben? Y tener las uñas medio arregladas. Pero tenerlas medio arregladas. Así que por eso está aquí. Y bueno, acá tengo que hacer un videito. Creo que es que les digo que... Ya está lloviendo, chicos. Es que les digo, cada vez que yo quiero hacer un video, que estoy lista para hacer un video, siempre pasa de que se nubla todo. Siempre pasa de que se nubla todo. Pero bueno, estoy pensando si terminamos de lavar o qué. Porque obviamente todavía me faltan las fundas y todo eso. Lo que estoy es un poquito preocupada porque... Peter, pues, trató de arreglar nuestro agua. Y el agua está mucho, mucho, mucho mejor que como era antes. Sin embargo, puede manchar un poquito lo blanco. Entonces, me estresa un poquito eso. Yami me está diciendo que yo puedo ir a lavar para allá. Y sí, siempre nos dicen que podemos ir a lavar para allá. Pero es lo que yo le estaba diciendo a ella. Que es que es muy difícil, ¿me entiendes? Tener que ir a cada rato a lavar para allá en vez de tener un agua limpia. Pero obviamente no es algo que podemos hacer. Ustedes ya vieron el montón de filtros. Incluso Peter compró el filtro negro, ese grandote que es carísimo. Y pues, sí, como le digo, ha funcionado bastante para como era. Pero sin embargo, lo que dijo él es que iba a cambiar el filtro porque a veces tienes que cambiarlo. No el grandote negro, pero los azulitos los tienes que cambiar. Entonces él dijo que lo iba a cambiar. Pero la cosa es que yo le decía a Yami como que es que lo ideal es tener un agua bueno. Porque yo cuando tenga mi bebé no voy a tener ese tiempo, ¿me entiendes? De ir a cada rato a lavar ropa. Y no solamente eso, sino que los bebés hacen tanta popó, se vomitan. Y todo eso, y necesito poder yo tener aquí mi cosa para lavar, ¿saben? Entonces eso me estresa un poquito, chicos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero miren, ya terminé de editar. Por cierto, se los estoy subiendo. Ahí está. No sé qué tanto pueden ver. Pero se vino el agua. Yo quería salir. Bueno, estaba debatiendo si salir o no salir. Pues ahora voy a estar en ese proceso de debatir si quiero salir o no quiero salir. Porque la flojera está a todo lo que da. Oh, my God. Quería salir porque quiero comprar el yoga ball para empezar a hacer mis ejercicios, ¿verdad? Que dicen que es bueno y lo recomiendan bastante. Y no lo quiero pedir en Amazon porque lo vi... Porque tú lo puedes comprar en Five Below por 5 dólares. Entonces quiero comprarlo ahí porque en Amazon está como en 15 dólares o una cosa así. O lo puedo comprar en Walmart también que lo vi barato. Como 7 dólares y en tal caso en Five Below pues no lo tienen. Oh, my God. El palote de agua, chicos. Y bueno, quería aprovechar si iba... Comprar más leche condensada en la tienda al dólar y hacerme una torta de tres leches. Porque les digo que Peter está de que quiere torta de tres leches, banana bread. Quiere todo tipo de torta. Entonces ya estaba como que, ay, ¿será que voy y lo compro para hacerlo o qué? Pero nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a debatir. Pero miren, les voy a mostrar. Que ya tengo toda la ropita acá y ya la separé y todo por su talla. Este de 12, este de 9, este de 3 a 6. Epe, yo no tengo de 6. Yo no tengo de 6 a 9, chicos. Bueno, la cosa es que, bueno, de 3 a 6. Ya luego veré si me hace falta. Por los momentos ya no voy a comprar más ropita ni nada. Pero todos estos son de 3 a 6, de 9, de 12. Estos son de 0 a 3, las pijamitas. Estos son los de newborn. Aquí están los pantaloncitos también que los arreglé. Creo que todos estos son de 3 a 6. No me di cuenta, pero creo que agarré bastante de 3 a 6. Y lo voy a perder rápido. Y todos estos son de 3 a 6. O no, 0 a 3. 6 a 3. Aquí tenemos los suaros. ¿Verdad? Y tengo más. Lo que pasa es que no los he lavado. Están las otras estas. Esto ya cuando crezca, esto es cuando crezca. Esto es de la pijamita de 6. Los chorecitos están allá. Esto no debería estar aquí. Y allá también cuando crezca. Estas es para cubrirme, ¿verdad? Cuando vaya a estar dando pecho. Estas no las metí en las secadoras. Se secaron de una vez. Mis pijamas ya todas lavaditas. Miren, les quiero decir que yo no sé dónde diablos se me fue, dónde diablos está el sombrerito de este. Que es lo que yo quiero colocarle para la foto. Creo, no estoy segura porque sí se ven bien, bien grandes, chicos. Entonces estuve viendo. Bueno, estoy hablando. Una compañía según me va a enviar unas cositas. Entonces, si ellos me lo envían. Creo que le pedí un trajecito, pero de newborn. Y a lo mejor utilice ese. O a lo mejor, quién sabe, si me van a enviar o no. Entonces me gustaría, de todos modos, comprar un trajecito que vi con ellos. De newborn. Para ese día, para la fotito, qué sé yo. Si no puedo utilizar este. Y ya este pues lo puedo utilizar, no sé, cuando tenga un mes, dos meses, qué sé yo. Pero no encuentro el gorrito. Y Peter me está diciendo que eso tiene que estar por acá. A juro sí, porque sí. Porque es imposible. Y yo le dije a él, o sea, puede ser que se le haya tragado la secadora. Porque ya ven que la secadora se traga a las medias. Entonces, dijo que eso es imposible. Y mi mamá también me dice que eso es imposible. Porque ese gorrito es muy grande como para que se trague, se lo trague. Y yo estoy segura que lo metí a la secadora. Porque yo estaba al lado con mi mamá. Y uno de los baberos se le había pegado en el cierre mágico. Y yo se lo arranqué y lo metí. Y entonces ahora no lo encuentro. Y les digo que yo puse esto. Y miren, esto lo he hecho como tres veces ya. Porque lo saqué de la secadora y lo puse la cesta y lo doblé. Y lo saqué aquí y los puse por orden. Entonces, no entiendo. Pero bueno, ya cuando los vuelva a poner de vuelta. Pues vamos a ver. A lo mejor hoy nos podemos poner a hacer esto de una vez. ¿Verdad? ¿Por qué no? Pues ya tenerlo organizado. Sí, yo creo que nos podemos poner a hacer eso. Pero sí, les quería comentar eso. Que no sé dónde está el gorrito. Y ahora ando estresada. Porque no lo encuentro por ningún lado. Y otra cosa quiero decirle. Yo lo metí en la secadora y lo metí en la lavadora. Y como que se le pusieron como los pelitos así bien raros. Entonces tengo que tener cuidado en el momento que vaya a lavar la cobija que dice Peter. Tengo que tener cuidado. Y otra cosa. Quería ir a la dólar para comprar la bolsa. Que era lo primordial que quiero. Porque si lavo las otras cosas. Quiero lavar las medias de una vez también. Pero las medias si no las quiero tirar así. Porque no quiero que se me pierda. Pero sí. A lo mejor y nos ponemos a hacer acá esto entonces. Esta es la faja que voy a usar posparto. Y a tirar algunas cositas aquí. Tengo que organizar esto un poquito. Pero tengo que ponerme chicos. Tengo que ponerme. Tengo que sacar energía. Tengo que sacar ganas. Porque todas las energías y todas las ganas que ustedes vieron que tenía la semana pasada. Ya pues no la tengo ahorita. Pero nada. Tengo que ver. Tengo que ordenar los cierres mágicos. Ya lo vi. De repente mi gorrito está aquí. No. El gorrito no está aquí señores. Pero nada. Quiero ver cómo organizar esto. Sé que aquí voy a dejar esto así ¿verdad? Toallitas. Pañales. Estos son de uno. Tengo que ver dónde pongo los de uno. Ponerlo en una bolsita. Y dejar solamente los de Newborn por los momentos aquí. O los de uno los puedo empezar a echar aquí atrás. O los de uno los puedo echar aquí atrás. Porque los metí aquí también. Y de este lado lo que quiero hacer es que quiero tener. Estoy pensando si quiero poner aquí las pijamitas. Sí. Quiero poner aquí las pijamitas. Entonces aquí quiero poner como ropita. Acá tengo que pensar bien. A lo mejor lo deje con las cositas que tengo aquí. Y de este lado a lo mejor y pongo los birth cloth. O sea las toallitas esas para cuando se buchen y todo eso. Estas las puedo poner abajo. Y así. Esa es mi idea. Es que todavía no estoy 100% segura. Y en la parte de abajo pues puedo poner más cositas. Que me hace falta más de estos. Para organizar un poquito mejor. Pero yo creo que me gustan más las grandes. Ah miren aquí también tengo. Pero sí. Lo que sé es que quiero organizar todo aquí. Porque hay mucho mucho espacio para organizar. Pero sí creo que necesito a lo mejor ordenar más de estos. Aunque la ropita también cabe en esto. Porque la ropita lo ve son tan chiquititos. Que pues también se puede poner. Voy a ordenar de estos. Que lástima que en la tienda el dólar no lo tengan. Este tengo que asegurarme de llevármelo ese día. Estoy esperando para hacer mi bolsa. Para llevarme al hospital. Estoy esperando a que me llegue lo que estoy esperando. Para empezar a hacerlo. Aquí me gustaría por lo menos poner dos más. Y también a veces uno lo puede poner así ¿verdad? A ver. Miren es que en la parte de atrás uno puede poner hasta más cositas. Hay espacio. Y es por eso que les digo que esto se mueve. Porque obviamente queda un espacio ahí. Y tengo que poner la cinta. Los velcro. Vamos a ver. Vamos a empezar a lo mejor a organizar esto un poquito. ¿Saben qué chicos? Mejor voy a terminar de lavar las cositas. Es que tengo que lavar. Ah es que yo quería la... La malla. Y yo estaba segura que yo tenía una malla. Ahora no lo encuentro. Pero yo estaba segura que yo tenía. Miren. Ah y por cierto les digo otra cosa. Yo no he hecho nada. Que estar sentada y editando. Y ya siento el dolor en la espalda. Imagínense ustedes. Me iba a sentar ahorita en el piso. Pero ya se me hace como difícil la cosa. Vamos a poner esto a lavar de una vez chicos. Wanna. Pero lo que no voy a poder meter es lavar. Ven aquí les digo que tengo más suave. Tengo más cositas. Ah no lo puedo poner a lavar todo. Porque ya va. Dejen ver. Creo que... Creo que voy a lavar solamente esto. Ya por los momentos. Y luego meto otra lavadora. Quiero lavar lo que viene aquí en la mecedora. Ya la saqué por cierto. Aquí está. Miren. Entonces ocupa más espacio. ¿Verdad? Quiero lavar esto. Quiero lavarlo el play gym. Que son cositas como más... Un poquito toscas. ¿Sabes? Quiero lavar esto. Y quiero lavar el otro conjuntito del car seat. Que viene con este también. Pero este no me gusta porque miro no es muy clarito. Entonces. Ah no. Así puedo meter a lavar más cositas yo creo. Lavar acá esto. Esto. Si voy a lavar otra cosita. Es que yo dije. ¿Sabes qué? Déjenme terminar el lavar. ¿Para qué me pongo a lavar y después me pongo a hacer otra cosa? Lavo todo. Tengo todo limpio. Y ya me puedo enfocar solamente en organizar todo porque ya está limpio y lavado. No les pasa así. Yo soy bien así. Yo como que yo puedo estar haciendo una cosa. Y es lo que siempre les digo. Que Peter dice que yo sufro de... Ahorita no me acuerdo. Pero eso es como que de falta de concentración. Como que yo puedo estar haciendo otra cosa. Y en mi mente estoy pensando en hacer otra cosa. Y tengo que hacerlo también en el momento. Entonces como que es una locura. Pero sí voy a meter a lavar más cositas. Déjenme. Voy a llevar esto para allá. Lo voy a meter. Y a ver qué más meto a lavar con esto. Chicos. Iba a meter a lavar todo. Pero vi el agua. Y no me gusta como se está viendo. Y Peter dice que sí. Que tiene que cambiar ya el filtro azul. Entonces pues. Voy a esperar. Lo que metí. Es que voy a meter a lavar cositas oscuras. Que no pasa nada. Porque acuérdense que pues. No pasa nada. Chicos. Estoy metiendo a lavar cositas oscuras. No quiero lavar las cositas claras. Hasta que Peter cambie con seguridad. El. El. ¿Cómo se llama? El agua. Es más. Ni siquiera sé si lavar este. Porque atrás es blanco. Aunque no importa. ¿Verdad? Yo preocupándome que la parte de abajo es blanco. Pero ajá. Señores. Esto va en el piso. Y ni que vaya a tener el piso. Y el piso tampoco es que siempre está 100% pues. Limpio. Esto no sé si meterlo o no. Incluso me traje la este. No sé si meterlo o no. Yo creo que este. Ya todos estos no los voy a meter. Hasta que pues llegue el filtro. A ver si lo puedo meter. ¿Qué tal? Vamos a lavar esto nada más. Y ya pues el resto lo lavamos después. Vine a la dólar chicos. Antes de comer. Porque se me antojó. Una bebida. Algo refrescante. Así que vine a buscarme. Quiero. Mi bebida esa de manzana. De manzanita. Mexicana. Miren ahí está. Pero quiero la botella grande. Porque vale más la pena. Pero miren ellos siempre tienen cositas mexicanas acá. Por eso les digo yo creo. Que esto es de. Mexicanos. Porque ven. Puras cositas mexicanas. Hasta mole y todo eso. Fideos miren. Ay yo creo que me voy a hacer una sopita de fideos. Maseca. Clamato. Ven. Ok. Déjenme ver si tienen la bebida de. De manzana. Si no me llevo otra cosa. Terminé de comer chicos. Comí. Delicioso. Y les cuento. No van a creer ustedes que. Cuando fui a la dólar. ¿Verdad? Y no van a creer ustedes que. Ya a mí si me había dicho que. El lugar donde nosotros. Donde Peter y yo siempre vamos a verlo. O electrodomésticos y eso. Como que estaba cerrado. Y que ya ha pasado varias veces. Y lo he cerrado. Y yo. No puede ser. Entonces hoy. Justo dije. Bueno. Hoy. Justo que estaba yendo a la dólar. Dije. Bueno. A ver. A ver. Si es verdad. No voy a hacer que. De verdad esté cerrado. Yo dije. Voy a ver. Y chicos. Cuando paso. Literalmente. Está cerrado. De que. Cerrado completamente. Que quebró. ¿Saben? Porque ya no. Ya no tienen el. Ya no tienen ni el letrero. Ni el nombre. No tienen las. Lavadoras. Y eso que ellos. A veces dejaban afuera. Como para. Como de muestra. No había nada. Y yo llamo a Peter. Y le digo. La nevera. Pues ya está apagada. Y todo. O sea. No es de que le dijimos. Que. Ah. Déjanoslo. Apártanoslo. Y después venimos a comprarlo. No. O sea. Ya estaba apagado. Y todo. Y bueno. Peter llamó. Y. Yo ya le había comentado a él. Que cuando yo iba. A donde mi dentista. Yo veía el mismo lugar. Se llama Lugos Appliances. Entonces yo ya le había comentado. Y menos mal. Cuando él llamó. Le dijeron. Que ahora están allá. Y Peter. Y yo como que. Oh my God. Menos mal. Entonces ya el lunes. Dice él. Que lo va a ir a. Lo va a ir a pues. A recoger. Y va a aprovechar. Porque también. Si no me equivoco. Las. La lavadora no funciona. Entonces también. Hay que buscar una lavadora. Que. Que sea. Como de la misma marca. Del. De la secadora. Entonces eso también hay que buscar. Pero. Oh my God. O sea. No. No saben. El nervio. Los sustos. Chicos. Voy a tapar acá. El vacinet. Ya saben que el vacinet. Va a ir de este lado. Pero. Aquí todo se empolva. Horrible. 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 Es más. Ya está todo como. Medio empolvado. Entonces necesito taparlo. Porque. Porque todavía obviamente falta. Y ya pues. Cuando. El bebé esté aquí. Se lo quito. Por cierto chicos. Necesito colocarle. Que era lo que quería ver. Así. Miren. Se puede sacar. Esto. Ah. Porque yo estaba así como dudando. Ay. Será que. Esto se puede cambiar. Y todo eso. Y sí. Miren. Lo puedo sacar acá. Ay. Menos mal. Lo acabo de revisar. Y me puse a ver. Porque. Yo estaba de que. Ay. Voy a comprarle un protector. Por si el bebé se hace. Pupu. Pipi. Pero miren. Ya viene con su protector. Ahí. Entonces no es necesario. Para nada. Y esto se lo puedes cambiar. Porque atrás tiene un cierre mágico. Disculpen si. Me veo oscura. Pero bueno. Ya saben. La ventana está aquí. Entonces. Estoy en contraluz. Pero. Wow. Buenísimo. Entonces. Lo único que. Creo que voy a hacer. Es. Pedir las fundas. Nada más. Porque obviamente. La funda es necesario. Porque cuando. Se vengan los desastres. Voy a necesitar. Obviamente. Cambiar. Y tener varios de estos. Por lo menos. Tener este. Y tener otros dos más. Por si acaso. Algún accidente. Pero me gustó. Que abajo tiene el forro. Entonces no lo tengo que comprar. Porque estaba buscando. Y no encontraba. Algo que fuera. Como de su. Como de su. Tamaño. Saben. O sea. Del forrito. De su tamaño. Y no encontraba. Pero qué bueno. Que se vienen con eso. Y bueno. Yo le tenía aquí esto. Ah. ¿Saben qué? Voy a hacer esto. Voy a cubrirlo con el plástico este. Y voy a cubrirlo. Así me sabe el feo. Y no se va a ver bonito. En el cuarto. It's where it is. Ahí lo voy a dejar. Y bueno. Vamos a cubrirlo. Para que esto no se empolve. Y es por eso. Que yo no lo había hecho todavía. Y me había tardado en grabarlo. Por esa razón. Porque. Saben que todavía falta. Y eso. Y el polvo. Y aquí todo se empolva horrible. 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 Así lo vamos a dejar chicos. Hasta que el baby se venga. Pero si voy a entonces pedir el forro. Menos mal que vi. Entonces no tengo que pedir el protector. Pero sí. Lo quería pues cubrir. Así que de ahora en adelante lo van a ver así. Otra cosita. Estaba pensando. De dónde voy a meter el carrito blanco. Porque. Tengo la papelera acá. Nosotros tenemos el ventilador que nosotros usamos. Nunca les muestro. Y porque el ventilador se ve tan feo. Pero. Siempre lo necesitamos. Pero obviamente cuando el bebé venga. Y cuando haga cuarentena y eso. No lo podemos tener prendido ni nada. Pero en esa esquinita ya puse la papelera. Está la mecedora. Necesito comprarme algo. Una almohadita o algo así para la espalda. Chicos. Les digo que no he hecho nada. Y ya la espalda la siento. Que me duele horrible. Vente mamá. Venga si mi mamá. Venga si. Entonces necesito una almohadita para ahí. Para la espalda. Y para los que dicen que. Nosotros ya no amamos esto. Por cierto. Me tengo que poner a hacer la comidita. Ahorita estos loquitos. Pero lo que quiero es que. Descansan un poquito. Por la espalda chicos. Y ya me pongo a hacerle la comidita. Esto es loco. Todavía es temprano. Más tardecito se los voy a hacer. Lo de las papitas. Porque. Les he estado dando con arroz. Y la verdad ellos no lo disfrutan. Pues no les gusta. Pero si estoy pensando. Voy a meter mi. Donde voy a poner el carrito. Pero bueno. La idea del carrito es que lo puedo poner en donde sea. Y pues obviamente. Lo puedo estar rodando. Y así pues. Porque yo estaba como que. Ah bueno. Me voy a traer el changing pad. La cosita para cambiar el pañal. Y ponerlo acá por los momentos. Lo que pasa en mi vestidor de acá. Es bien 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 bajito. Pero me estaba comentando en mi prima. Que olvídate de eso. En la madrugada. Cuando vayas a cambiar pañales. Lo vas a hacer donde sea. Hasta en la cama. Obviamente tienes que cubrirlo. ¿Sabes? Entonces ella utiliza el changing pad. Que fue lo que mi prima me regaló. Y ella le pone la. Que son como los pañales de los perritos. Pero obviamente que esto es para ver. Ella me dice que ella utiliza estos. Pero yo compré unos que tú lavas. Y si no me equivoco vienen cuatro. Que por cierto no los he lavado. Porque son blancos. Entonces esos son. Esa es mi idea de utilizar. Pero creo que también. A lo mejor. Y si me gustaría de repente. Tener de esos. De repente. Especialmente yo creo que para cuando uno sale. Y así. Y bueno aquí ya puse la cosita del sonido. Ese no se tiene que cargar. Ese lo dejas conectado y ya. Así que. Te lo dejo ahí. Porque ahí es donde pues. Va a ir. Pero nada. Poco a poco. Teniendo todo listo ya. Ya cuando terminemos de lavar todo. Entonces. Nos ponemos a. A poner la ropita. Que por cierto. También me voy a meter ahorita en Amazon. Ahorita cuando me acuesto un ratito. Puedo buscar más de estas cositas. Cuadraditas esas que tengo ahí. Porque lo necesito para organizar la ropa. Ya piqué aquí las papitas chicos. Para hacerle la comidita a los bebés. Son las cinco. Temprano todavía. Así que da tiempo para que coman. Y por otro lado chicos. Me voy a hacer unas crepas. De snack. Miren mis crepas chicos. Una de Nutella. Y dos de leche condensada. Así que. Vamos a comer esto de snack. Se ve oscuro. Porque ha estado lloviendo y eso. Pero no es tan tarde. Son las cinco. Cinco y al. Vamos a comer chicos. Arrocito con. Caraota. O frijoles. Como se le llamen. Pollito. Por acá hice brócoli con queso. Así que se están comiendo muy buen. Provecho. Provecho. Como pueden ver chicos. Me acabo de salir de bañar. Y yo bañándome. Y dije la ropa no la saqué. Y la tenía que sacar para que no se arrugara. Pero sí. Déjenme voy a ponerme a doblar todas estas cositas que acabo de lavar. Ya.